Muchas gracias y bienvenidos a La Esquina. Hoy vamos posiblemente a hacer la última esquina del famoso impeachment o juicio político a Trump. Se acabó el juicio. Ya. Se acabó. A ver, técnicamente termina el miércoles, pero ya se acabó el juicio. Absuelto Trump. Salvo que pase algo inesperado entre hoy y el miércoles, no sé, algo que no está en la mente de nadie, un hecho nuevo, inesperado. Salvo que pase eso, ya el juicio se acabó. ¿De qué les hablo? Vamos a auxiliarnos de la pantalla. Primero, ¿qué ha pasado? Brevemente. La acusación, o sea, estos son el equivalente de los fiscales, son estos representantes, miembros de la Cámara de Representantes, dos presidentes del comité, el judicial y el de inteligencia de la Cámara, trajeron los argumentos para acusar formalmente a Trump de dos delitos en el Senado que se constituye en tribunal presidido por el presidente de la Corte Suprema. Ellos presentaron los dos delitos, presentaron por qué consideran que Trump cometió estos dos delitos, las evidencias que ellos consideran que existen, las pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Durante varios días presentaron todos esos argumentos. Continuamos. La defensa de Trump, que no es precisamente este señor que ven ahí, ese es Mitch McConnell, el senador republicano, líder de la mayoría republicana en el Senado, o sea, el que dirige el Senado prácticamente, no es miembro de la defensa, él debía ser uno de los 100 senadores imparciales, que es el tribunal, el jurado, pero antes de empezar el juicio el hombre dijo claramente que esto era una farsa política y que él iba a coordinar todo con la Casa Blanca para acabar el juicio rápidamente y no hacer nada, que esto era una farsa política. Así que lo pueden considerar algunos parte de la defensa de Trump, porque él mismo lo dijo antes que empezara el juicio. Bueno, la defensa de Trump, ¿qué argumentos manejaba? Bueno, primero que no se cometió ningún delito, primero, aquí no ocurrió nada que sea delito, nada que tipifique la comisión de un delito. Segundo, tampoco se presentó ninguna evidencia que justifique analizar ni siquiera que se cometió un delito o dos delitos. Y lo más increíble es que uno de ellos, el profesor Alan Dershowitz, muy conocido, fue el abogado del que defendió también a O.J. Simpson, ustedes recuerdan, el futbolista acusado, hace años, de asesinar a su esposa, dijo que el presidente hace lo que considera mejor para la nación y si el presidente considera que debe hacer algo para ser reelegido porque es el mejor interés de la nación, lo puede hacer. Por tanto, estaba diciendo que si hizo todo eso que se dice, está bien hecho porque es potestad ejecutiva del presidente hacerlo. Más o menos dijo eso. Continuamos. Y así, con el documento de las dos partes, se llegó a la votación clave, que era esta. Se van a llamar testigos al juicio que tienen que declarar bajo juramento y si mienten, cometen delito de perjurio o no. Y se va a aceptar que se presenten miles de páginas de evidencia, de mensajes, correos, grabaciones, etc. Bueno, la clave estaba que había cuatro senadores republicanos que tenían dudas o las habían expresado. De esos cuatro, solamente dos votaron a favor de que se trajeran testigos y se presentaran evidencia. Al pasar esto, 51 senadores republicanos votaron que no se trajeran testigos ni se presentaran evidencia en el juicio y 49, incluyendo estos dos republicanos, dijeron que sí, que se debían traer testigos y presentar evidencia. ¿Por qué, señores? Porque es absolutamente impensable en cualquier país del mundo un juicio en el que no haya testigos, un juicio en el que no haya documentos, un juicio en el que no se presenten evidencia. Pero bueno, ocurrió y ese día, ese momento que ustedes ven ahí, de la votación, ya estaba sentenciado este juicio. Continuamos. Estos son algunos de los argumentos que manejaron los republicanos. Por ejemplo, una de las que tenía dudas, la senadora Lisa Murkowski de Alaska, ella dijo, mira, miren, esto es un fracaso como juicio, es verdad, porque no es un juicio imparcial, pero se ha convertido en algo partidista y vamos mejor a acabar con esto ya. Otros dijeron lo siguiente, y en esto hay un grupo grande de senadores republicanos. Miren, Trump sí hizo lo que dicen los demócratas, él lo hizo. Es censurable, es criticable que lo haya hecho. Pero lo que hizo no tipifica un delito, ninguno de los dos delitos que se presentaron aquí, y mucho menos que sea sancionado y sacado de su cargo en este impeachment o juicio político. Y otro grupo, los más trompistas, dijeron, aquí no hubo delito, aquí no se cometió nada, todo lo que se hizo está bien hecho y aquí no hay nada más que hablar, esto es una farsa política. Continuamos. Ahora, hoy lunes, ya las dos partes presentaron sus argumentos finales, antes que los jurados en los juicios fallen, o sea, voten inocentos culpables, primero la defensa, primero, perdón, la fiscalía presenta sus argumentos finales, aquí en este caso los miembros de la Cámara presentaron sus argumentos, fueron discursos breves, generalmente teóricos, conceptuales, apelando a la Constitución, a que se va a violar la Constitución, que el temor por el futuro del país, que si esto se permite, se están violando los principios fundacionales de la nación americana, se citó varias veces a Jefferson, se citó a Benjamin Franklin, a los padres fundadores, entre ellos, a varios más, o sea, fueron discursos breves, conceptuales y muy en esa dirección. Después vino la defensa de Trump, la ven sentados, son los que están sentados, no vendo, ese es Adam Schiff, el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara, y en la pantalla, a su derecha, está sentado la defensa del presidente Trump, tiene varios abogados en la defensa, igual que varios en la acusación, en la fiscalía, repitieron los mismos argumentos, aquí no se ha presentado ninguna evidencia, aquí no se ha presentado ninguna prueba, aquí no se ha cometido ningún delito, aquí no hay evidencia ni pruebas de delito, por tanto, no hay nada que discutir, esto es un juicio político, si destituyen al presidente, están dando un golpe de Estado, a un presidente elegido por el pueblo, el pueblo es el que tiene que decidir, etc., 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 dijeron esos argumentos y cerraron. Ahora bien, los demócratas lograron una victoria pírrica, en el mejor sentido de la palabra pírrica, lograron lo siguiente, la votación final, inocente, culpable, inocente, culpable, inocente, culpable, de los jurados, va a ser el miércoles. ¿Por qué lograron una victoria pírrica? Porque mañana es el discurso del Estado de la Unión, y mientras esté dando el discurso del Estado de la Unión, Trump todavía no va a ser declarado inocente, todavía está siendo sujeto a un juicio en el Senado de los Estados Unidos. Por tanto, es una victoria pírrica, porque sí, mientras está hablando, está siendo sujeto de juicio, pero al día siguiente, en miércoles, va a ser absuelto en el Senado, en votación de cada uno de los 100 senadores. Pero bueno, algo consideran que es algo pírrica, en fin, continuamos. Esto ya salimos del juicio, vamos a ver, miren qué interesante esto. Los números a favor y en contra de destituir a Trump, en este juicio o lo que sea, están prácticamente iguales a los porcientos que votaron por Hillary y por él en el 2016. Aproximadamente un 49% de los norteamericanos considera que Trump debe ser destituido. Y aproximadamente un 46% considera que Trump no debe ser destituido. Más o menos, esa fue la votación en el país en el 2016. Ahora, independientemente de esto, La aprobación a la gestión de Trump se mantiene igual que cuando empezó el juicio, no ha cambiado. Entre un 40% a un 43%, a veces oscila un poquito más, un poquito menos, llega a 44%, a veces baja a 43%, pero está en un 43% más o menos. Aprueba la gestión de Trump como presidente. Vean que las cifras 43, 46 están ahí en números bastante pegadas. Y ahora, vamos a salir del juicio, porque hoy ya se le está dedicando en la prensa más atención a algo que no es el juicio. ¿Qué cosa es? Véanlo en pantalla. Hoy por la noche, en unas horas, se hace la primera elección del proceso de primarias del Partido Demócrata. Los famosos caucus o asambleas partidistas en el estado de Iowa. Se ha hecho viral un video ilustrado que sacó el New York Times explicando qué cosa es un caucus. Porque en 1.600 locaciones del estado, un gimnasio de una escuela, por ejemplo, un tabloncillo, se pone una gente con una pancarta que dice Biden, otra dice Sanders. Y entonces, los que van a votar se reúnen alrededor de que está la pancarta. Se hace una cuenta y los que tengan menos del 15% de la gente que está votando ahí, se eliminan y se pueden pasar a donde está el candidato que más les gusta a continuación. Y así van quedando el orden de los candidatos y los porcientos. En una especie de asamblea, en un gimnasio, en un tabloncillo, donde la gente se va poniendo al lado del cartel del candidato de su preferencia hasta llegar a los finales ya, donde quedan los últimos y los porcientos en los que se reparten los delegados de este estado de Iowa. Esto es hoy por la noche, en unas horas ya. Y la atención ya se está concentrando políticamente en esto. Así que, se acabó el juicio, continúa la carrera por la Casa Blanca, ahora empiezan las primeras demócratas, terminó la esquina y regreso a la mesa.